Por esas cosas tan bonitas que me das Mi corazón por fin se ha vuelto a enamorar Con tu ternura de mi ser te has adueñado Con tu alegría y tu bondad me has conquistado Eres la luz que mi sendero iluminó Ya no hay tinieblas, mi tristeza se acabó Aunque estés lejos siento que estás a mi lado Eres un ángel que en mi vida apareció Gracias por enseñarme a amar Por ti volvió mi corazón a palpitar Gracias al cielo que me ha dado una vez más Una esperanza y una gran felicidad Quiero a tu lado caminar Que me contagies con tu paz espiritual Eres divina, la mujer más especial Que mi camino ha venido a iluminar Por dedicarme un pensamiento con amor Con tu dulzura me llenas de inspiración Ha revivido mi corazón que estaba muerto Y ha renacido en mi pecho la ilusión Gracias por enseñarme a amar Por ti volvió mi corazón a palpitar Gracias al cielo que me ha dado una vez más Una esperanza y una gran felicidad Quiero a tu lado caminar Que me contagies con tu paz espiritual Eres divina, la mujer más especial Que mi camino ha venido a iluminar Que mi camino ha venido a buscar Que mi camino ha venido a irme a iluminar Que mi camino ha venido a irme 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 a irme. Gracias por ver el video.